Se organizaban en lo que llaman coros. Cada grupo tiene cinco jefes con apodos comunes como el inca, cacique o jefe de guerra. Y después está la masa o los soldados que pagan semanalmente dinero que ocupan las calles y que se dedican a captar a otros jóvenes. Se ha desmantelado un poco la estructura. Los collares intervenidos con una investigación especializada demuestran los cargos que ocupan. Toda una simbología de los Dominicans Don't Played. Para la policía la banda latina más activa en Madrid después de que se desarticulase a los Latin King. Y también la más violenta incluso internamente. De hecho, a esta operación le han llamado manguera porque uno de los castigos a sus miembros son los golpes con una. Son series de tres latigazos a los cuales la persona castigada, una vez finalizada cada serie, tiene que gritar en alto Dominicans Don't Played y el resto de coro grita amor de tres. De los 40 detenidos, seis son menores, siete mujeres y algunos ya estaban en prisión por delitos como robos o tráfico de drogas. La operación tomó un impulso cuando la policía y la Guardia Civil empezaron a sospechar que tramaban la venganza por el asesinato del menor dominicano aquí el pasado 28 de agosto. De hecho, ahora investigan si alguna de las armas intervenidas tenía ese fin saldar el asesinato de los Bajos de Azca en un enfrentamiento contra su principal enemigo, la banda de los Trinitarios.